¿Qué tal Martín? Rebeca, muy buenos días. Nos encontramos en una de las calles donde parece una zona de guerra prácticamente. Al menos 20 viviendas quedaron convertidas en ceniza. Les voy a mostrar una de ellas. Esta es la entrada, la parte de enfrente de uno de estos hogares que tienen un costo millonario. Uno de los vehículos de esta propiedad quedó convertido en chatarra. Solamente quedó el chasis, los rines aquí se pueden apreciar y todos los demás fierros derretidos. La fachada quedaron nada más las columnas, el arco de la entrada al garage y todo lo de adentro completamente destruido. Techos, paredes se vinieron abajo. Y vamos a caminar un poquito por la calle para mostrarles otras viviendas. En una de ellas todavía hay unas llamas que están vivas. Aquí a mi derecha hay otra residencia con un vehículo también consumido. Se ven ahí los puntos rojos de las llamas. Esta es otra vivienda que quedó también nada más la fachada de pie. El resto completamente se vino abajo. Todavía se aprecia el humo que está emanando de esa propiedad. En la siguiente vivienda vemos que quedó una gran parte de la estructura de pie. Sin embargo, la parte de atrás completamente destruida también. Aquí vemos a los bomberos que todavía están en la escena porque hay algunos puntos en los hogares que se están reavivando las llamas. Esta casa, pueden ver cómo la parte de la cochera está también destruida. Solamente unas columnas quedaron de pie. Son más de 100 bomberos que llegaron aquí a la escena por este incendio que se registró a eso de las 3 de la tarde en Laguna Niguel. Ocurrió en un cañón en la parte de atrás de todas estas viviendas. Ahí se puede ver todavía, juego aquí a mi derecha, en una de estas viviendas. El cañón está en la parte de atrás. Obviamente por los vientos del océano y por la sequía, toda esa maleza seca, pues fueron prácticamente combustible para que estas llamas se extendieran rápidamente y consumieran estas viviendas. Se habla que tienen un valor de hasta 10 millones de dólares. Es el reporte que tenemos en vivo desde Laguna Niguel. Yo soy Erika Flores. Regreso con ustedes. Erika, sabemos que Laguna Niguel es un área muy exclusiva con casas multimillonarias. Y también hay resorts muy caros. También notamos que te pusiste la máscara, Erika. Sabemos que todavía nos acabas de enseñar que hay llamas. ¿Cómo está el humo? ¿Cómo está el ambiente ahí en donde tú te encuentras? Verdaderamente intenso está el humo. De hecho, las autoridades activaron un aviso para que la gente que reside en lo que viene siendo Laguna Niguel y Laguna Beach se mantengan en el interior de sus hogares, que traten de evitar actividades al aire libre porque el respirar ese humo puede ser bastante peligroso para la salud. Yo me puse una mascarilla más o menos sencilla para que me pudieran escuchar a la hora de hablar. Sí, ya te escuchamos también la voz un poco ronca. Muchas gracias, Erika. Mucho cuidado y pues a seguir todas las indicaciones de las autoridades. Buenos días. Ya se han consumido allá más de un millón de acres, el doble de los que se habían consumido para estas fechas el año pasado. Es increíble. Increíble. Gracias.